Sin embargo, les estábamos contando a ustedes ahorita que aquí en Medellín se están haciendo cosas, moviéndose pasito a pasito y para que usted se entere aquí en Versión Beta, estamos para informarle. Tenemos hoy con nosotros a Ernesto Majo Ernesto, gerente de Relaciones Externas y Comunicaciones de LACNIC. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va todo? Muy bien. Ernesto, contanos primero, ¿qué es LACNIC? LACNIC es el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. O sea, ¿de qué es? Entidad responsable por la asignación de las direcciones, números IP, esos numeritos que cuando uno se conecta a Internet a veces aparecen, bueno, eso es lo que hacemos nosotros. O sea, vamos al registro de todas las entidades que tiene en la región de América Latina de México hasta todo el continente sudamericano y Centroamérica y parte del Caribe, de quién tiene esas direcciones y cuál para montar las redes sobre Internet. Ah, ok, es como algo así como un catastro que dicen la dirección de su casa es 190 puntos, ciento yo no sé qué, punto tal. Con la diferencia de que no es a nivel de casa, sino es a nivel de operadores, de empresas o de redes que operan en Internet, no a nivel de individuos. Ernesto, evidentemente tú no eres de aquí en Medellín, ¿cierto? ¿De dónde eres tú? ¿Vives aquí en Medellín o qué estás haciendo aquí en Medellín y contanos un poquito lo que va a suceder esta semana con LACNIC? Bueno, yo soy de Uruguay, de Montevideo, Uruguay, y estoy desde el sábado aquí en Medellín hasta el viernes. Y estamos acá porque LACNIC tiene su reunión anual, número 19, en Medellín, esta semana, en el Hotel Intercontinental. Es una reunión que básicamente reúne a todos los operadores de la región, los operadores son las empresas que brindan conectividad, los ISPs, o sea, los Internet. Como UNE, exacto, exacto, como ETB, o sea, hay una cantidad, en Colombia hay 82 operadores que son, algunos son operadores, dan servicios, y otros son redes, por ejemplo, las universidades. Ah, ok. Porque todos aquellos que necesitan direcciones para conectar sus redes a Internet son asociados en el MIG. Y en este caso, ¿por qué es importante hacer un evento para reunirnos a todos? ¿De qué hablan? Bueno, ¿de qué hablamos? Básicamente de los temas que son importantes en el desarrollo de Internet. Bueno, identificar tecnologías que están afectando o que pueden limitar el despliegue de Internet. Pensemos que hoy Internet alcanza más o menos el 40, el 45% de los usuarios, o sea, de la población de la región. Y bueno, en realidad nos queda todavía la otra mitad del mundo para conectar. Entonces, bueno, hay tecnologías que hoy pueden limitar que esa Internet que hoy tenemos, que ustedes tienen así en los dispositivos, que estamos viendo que manejan muy bien en el programa, en realidad no puedan ser usados o no estén accesibles, no en dispositivos, sino la posibilidad de conectarlos a Internet. Y sería terrible para nosotros aquí. Imagínate. ¿Por qué, Ernesto, escoger una ciudad como Medellín, por ejemplo, para un tema tan importante, no solamente para Colombia, sino para toda América Latina? Sabes que las reuniones de LACNIC se hacen en forma rotativa en distintos lugares de la región. La anterior fue en Montevideo, porque es la sede de LACNIC, así, la previa fue en Quito, en Ecuador. Y cuando se eligen las ciudades, lo que importa es, bueno, el país al que estamos yendo, la posibilidad de sumar nuevas personas a este proceso, que es un proceso activo abierto donde la gente puede participar y, digamos, incidir en lo que está pasando con Internet. En Medellín, esta es la sede de Intermexa, Intermexa es una muy importante empresa de la región. Y, bueno, ellos realmente se interesaron en traer el evento a Medellín y invitaron todas las condiciones. Realmente, a su vez, Medellín como una ciudad innovadora, recientemente reconocida como la ciudad más innovadora del mundo, nos está mostrando que esto fue un asiento. Ernesto, volvamos sobre LACNIC, sobre el evento que ustedes van a realizar previo, me imagino que han hecho un estudio, cuáles son las principales problemáticas que en este momento se están viviendo en cuanto a conectividad de Internet o a asignación de direcciones de red, que es como nos conectamos. A ver, como para hacer un paréntesis, de pronto hay gente que se pierde. Usted tiene un número de teléfono, ese número es únicamente suyo si está en una ciudad X, como Medellín. La situación cuando está en Internet es que hay muchísimos números y esos números, si no me equivoco, son globales, ¿cierto? El número por el que usted se conecta es único en el mundo. Como tener un número de teléfono único. Absolutamente, esa es la idea. Bueno, entonces, ¿cuál es el principal, ya cerrando el paréntesis, problema que han encontrado? El principal problema es que la versión con la que se está trabajando de ese número, el IPv4, se está agotando. Se está agotando porque cuando se creó, esto es una locura, pero cuando se creó, nadie pensaba que la cantidad de direcciones, que son más de 4.600 millones de direcciones, iban a ser insuficientes para conectar a todas las computadoras a la red. La situación actual es que, como Internet es una situación, es algo del día a día. Ustedes tienen así una tablet cada uno y seguramente tengan un smartphone y tengan una computadora de escritorio o un notebook. O sea, están consumiendo, cada uno de ustedes, más de 3 o 4 IPs. Y bueno, en definitiva, las direcciones se acabaron, entonces no hay más direcciones IPv4. Y lo que estamos trabajando hace ya muchos años es en el despliegue de una dirección que se llama IPv6, que lo que hace es ampliar infinitamente la cantidad de direcciones. Hay quienes dicen, por ejemplo, que alcanzaría para darle a cada grano de arena del Sahara una dirección IPv6. O sea, ningún sentido tiene darle una dirección IPv6 a un grano de arena, pero muestra la cantidad de direcciones que esto permitiría, que en definitiva habla de que el Internet de las cosas, el Internet de los dispositivos, ya no de las personas, es algo que está en camino. Ernesto, para los que no somos tan expertos como en el tema de tecnología, ni tan ñoños aquí como mi compañero, nos puedes hacer, digamos, como una diferenciación así muy básica del IPv4 y lo que se viene o lo que se modifica con el IPv6. Para ti y para mí es lo mismo. En definitiva, es un número que me identifica o identifica al dispositivo que se conecta a Internet, una computadora, una red, una PAL. Lo importante es que ese número es único y que hay suficientes números para conectar infinitos dispositivos, infinitas redes a la red. Esa es la gran diferencia. No hay diferencia desde el punto de vista tecnológico en cuanto a si es más seguro o es menos seguro. Eso es parte de todo lo que hay que ponerle alrededor y que Internet, como tú sabes, funciona como en capas. Cada capa tiene una funcionalidad distinta. Hay una capa básica que es la capa física y después hay capas tecnológicas que hablan de los servicios que se van prestando. La web es una capa distinta del mail o la de la interconexión pura de los equipos. Entonces, en esa complejidad, lo que importa es que las aplicaciones que están encima, que es lo que usamos nosotros cuando nos conectamos y, bueno, podemos ver el clima o podemos hacer un delivery y encargar algo a un restaurante que me lo mire a mi casa. Bueno, esas cosas son aplicaciones que funcionan sobre la red y esas aplicaciones necesitan cada vez más dirección. Ernesto, hablemos de los exponentes o los invitados, quienes van a estar hablando de estos temas de conectividad, de Internet, de direcciones, de todo eso en este encuentro. Bueno, en primer lugar tenemos a una persona que se llama Radia Ternal, que es de Estados Unidos. Ella es una de las desarrolladoras y creadoras de muchos de los estándares, de los protocolos que están en la base del desluchamiento de Internet. Es realmente una persona muy importante, más todavía en el sentido de que al ser mujer, y que tú sabes que en el mundo de Internet es un mundo muy masculino, es realmente muy significativa la contribución que se ha hecho como persona, no como mujer, como persona. Pero bueno, también es importante para nosotros tomar la oportunidad de su participación para que nos plantee, bueno, desde su perspectiva como mujer, en un mundo masculino, de qué manera hay que trabajar para lograr una mayor inserción de la mujer en estos ámbitos. Y realmente esa es una perspectiva distinta que estamos tratando de incorporar en los eventos y que esperemos que Radia pueda aportar. También hay paralistas, en realidad hay muchos paralistas, son seis días de trabajo, tú decías 97 días, son seis días de trabajo aquí, con conferencias de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. También hay espacio para la diversión, hay algunos eventos sociales en los cuales nos encontramos y podemos conversar tranquilamente. Pero básicamente son conferencias y paneles de discusión sobre temas tecnológicos que impactan en el desarrollo de Internet. Es capaz que la parte menos glamorosa de Internet, porque esto está por debajo, no es muy visible, pero en definitiva es lo que le da sustento a que la red siga funcionando como tal. En este caso estamos hablando que es un evento muy especializado, es abierto a todo el público, solo pueden ir las personas que sepan de redes, o los ingenieros de sistemas, o los físicos cuánticos, o quiénes pueden asistir al evento. El mundo de Internet es muy interesante, porque a pesar de que es muy tecnológico, está abierto a todos. Y las organizaciones como la CNIC estamos conformadas a partir de iniciativas que surgen de la comunidad. La CNIC fue una iniciativa que en el 2002 se concretó a partir de grupos de personas que veían que en la región había que desarrollar esta actividad. Antes el registro de direcciones de nuestra región lo hacía otra entidad desde Estados Unidos. Y esta gente que trabajaba en las universidades en distintos países de la región, les pareció que esto lo podíamos hacer desde América Latina para América Latina. Y así es el proceso, o sea, fue un proceso bottom up, de abajo hacia arriba, donde la gente de la comunidad se fue juntando y en definitiva elaboraron una propuesta y demostraron que eran capaces de hacerlo. Las reuniones son abiertas, cualquiera puede participar, cualquiera puede incidir en las discusiones, porque se discuten cosas como, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿cómo tenemos que hacer esa administración de las direcciones? ¿Cuáles son las reglas que debemos aplicar? Las reglas no las definimos nosotros, las define la comunidad. Y en esa comunidad, pues tú participar, puede participar ella, puede participar cualquier persona que entienda y que en definitiva pueda contribuir al desarrollo de Internet. Recordemos entonces, Ernesto, por favor, el lugar, la fecha y donde la gente que quiere tener más información puede adquirirla. La reunión se desarrolla, bueno, está desde el domingo 5 hasta el viernes 10 en el Hotel Intercontinental, de aquí de Medellín. Y es de 9 a 18, como decía, las actividades. Mañana empezamos con el foro latinoamericano de IPB6, así que es un espacio para discutir, bueno, cómo hacemos para desplegar este IPB6, como decía, y puede informarse en el sitio de LACNIC, www.lacnic.net. Vale. Ernesto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Seguramente salemos por ahí, si les dije en la pechera, ¿no?